¿Qué tiene última hora sobre la renovación de Messi? ¿Qué tal, Juanfe? Buenas noches. ¿Qué tal? ¡Buenos! Pues sí, después de todas las declaraciones de Arkela Ify, poniendo un poco en duda la situación de Leo, la llamada que contamos ayer de City, pues esta mañana he estado averiguando un poco sobre el tema, obviamente volviendo a preguntar, porque yo sigo en la misma línea de que Leo se va a quedar desde hace tiempo, y es lo que me va llegando. Y bueno, he preguntado cómo estaba la situación, había cambiado algo, había algún problema, y por todas estas palabras, y me han dicho que... que está hecho, me han dicho. Está hecho. Chao. Palabras literales de una...